Buenas noches, bienvenidos a Ablógica, un espacio que ha sido creado para mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Soy Luis Armela, soy cristiano, y este es el tercer video que estamos haciendo acerca del tema del cielo. Antes de continuar, yo quiero hacer para ustedes un resumen de lo que hemos hablado. Hemos aprendido que el reino de los cielos tiene un trono, que en ese trono están sentados Dios, el Padre, y está sentado Jesús, Cristo, el Hijo. Que el cielo es una herencia, es la herencia de Dios, el Padre, para sus hijos, esos hijos que Él engendró a través del Espíritu Santo, como lo vimos en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Así que, como el cielo es una herencia, el cielo no puede ganarse, ni el cielo puede comprarse. A raíz de esto, la pregunta que surgiría sería, bueno, y entonces, ¿cómo puedo yo entrar al cielo? ¿Cuál es la llave que me permitiría entrar en el cielo? Bien, el Señor Jesús empezó a predicar, y cuando Él empezó a predicar, Él dio cuál es la llave para entrar al cielo. Y miren que esta es la lógica de Dios para entrar a su reino. En la lógica de Dios, para entrar en el reino de los cielos, es necesario, es imprescindible la palabra arrepentimiento. Esa es la clave. Ahora, el problema es, ¿qué significa arrepentimiento para Dios? Bien, alrededor del Señor Jesús estaban los fariseos, estaban los escribas, y hablaban contra Él, y hablaban, y hacían todas sus componendas. Y estaban preguntándole a Él acerca de las personas que entrarían al reino de los cielos, etc. Entonces, Él les hace esta pregunta, ¿a ustedes qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, y yendo a donde el primero le dijo, Hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y Él respondió, no quiero. Pero, después, arrepentido fue. Arrepentido fue. Ahora, este padre fue a donde el otro hijo, y le dijo exactamente lo mismo. A lo que ese hijo le respondió, yo iré, Señor, yo sí voy a ir. Pero no fue. La pregunta para ustedes, hombres doctos, es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? El primero respondieron. Ciertamente, y de verdad, de verdad, les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que todos ustedes religiosos que están a mi alrededor. Porque, para uno poder entrar al reino de los cielos, uno necesita creer en Dios. Miren, Juan vino a ustedes en camino de justicia mostrándoles lo que es justo, y ustedes no le creyeron. Pero las rameras y esos recaudadores de impuestos sí le creyeron, y lo siguieron, y por eso me siguen a mí. Pero ustedes vieron a las rameras, vieron a los recaudadores de impuestos siendo personas de fe, y no se arrepintieron para creerle. No se arrepintieron para creerle. El arrepentimiento, entonces, que es la llave del reino de los cielos, es dejar mi propio ego, dejar mi propia voluntad para hacer la voluntad del padre. Eso significa arrepentimiento, cambiar mi mentalidad de mi ego a Dios. Necesito dejar de pensar con mi lógica, para pensar con la lógica de Dios, y hacer lo que es la voluntad de Dios. Cuando yo tome esta decisión, entonces es cuando yo podré conocer las enseñanzas de Dios. Miren lo que dice Juan 7, 17. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, entonces sabré cuál es la enseñanza de Dios. Piensen.